El envejecimiento se ha considerado siempre como un proceso natural de la vida, irreversible e inexorable, del cual no hay vuelta atrás. Pero este hecho no ha impedido que los humanos llevemos buscando la manera de evitarlo desde tiempos inmemoriales. Mucho antes de Ponce de León y su infatigable búsqueda de la fuente de la eterna juventud, en lo que se cree era la península de Florida, leyendas sobre elixires y remedios de los más exóticos para retrasar el envejecimiento o incluso evitar la muerte, han llenado páginas y hasta metraje de películas. Yo os voy a presentar dos de las líneas de investigación más conocidas en este campo. Hey chalaos y chalás, si eres nuevo aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Los dos frentes de investigación en el campo de la longevidad y el incremento de la salud en edades tardías que más conozco son los representados por el Dr. Aubrey de Grey, fundador de SENS y de la Fundación Matusalén, y el Dr. David Sinclair, profesor del Departamento de Genética y codirector del Centro Paul F. Glenn para la investigación de la biología del envejecimiento en la Facultad de Medicina de Harvard. Empezaremos por este último. David Sinclair es un doctor en genética molecular. Empezó a ganar renombre por sus descubrimientos sobre la acción de las sirtuinas en la levadura, retardando el envejecimiento de la levadura al reducir la acumulación de círculos de ADN-R extracromosómicos, que por lo visto degradan la información genética. Si bien parece haber un acuerdo mayoritario entre los científicos respecto a la función de los telómeros y a su capacidad de proteger las regiones terminales en las moléculas de ADN, algo así como las puntas de los cordones de los zapatos, que impiden que estos se deshilachen, el Dr. Sinclair cree que la clave para corregir la degradación de la información genética podría encontrarse en el epigenoma. El epigenoma es un conjunto de compuestos químicos que modifican o marcan el genoma de una manera que le dice qué parte activar, qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Por lo visto el epigenoma es extremadamente sensible a factores externos, es decir, no hereditarios, desde nuestro estilo de vida hasta los efectos de la radiación electromagnética. Esto es coherente con el conocimiento médico actual, desde una dieta sana, pasando por hacer ejercicio de forma regular o evitar la exposición prolongada a los rayos ultravioletas, es decir, tomar demasiado el sol. Estos factores degradan nuestro epigenoma. El ejemplo que pone el Dr. Sinclair es el siguiente. Imagínate que nuestro epigenoma es un CD. Con el tiempo se va rayando y cada vez cuesta más leerlo y da más errores. Sinclair propone que hay sustancias como el resveratrol, una sustancia que se encuentra en el vino tinto. Ahora no corras a ponerte morado, ¿eh? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El mononucleótido de nicotamina o la metformina. Estos componentes podrían ayudar a corregir estos defectos, como si limpiásemos el CD de rayadas. La eficacia de las sustancias investigadas por el Dr. Sinclair no han sido demostradas en humanos. Así que yo desaconsejaría liarse a tomar suplementos raros. Sin embargo, las recomendaciones que hace el Dr. Sinclair respecto a nuestro estilo de vida me parecen muy correctas. Con una peculiaridad, una de las acciones que se ha comprobado que alargan la vida en prácticamente todos los animales es la restricción calórica. Según el Dr. Sinclair, en general comemos demasiado y demasiado a menudo. Una de las consecuencias de la restricción calórica, como por ejemplo una dieta intermitente, es que ayuda a nuestro cuerpo a eliminar las células senescentes, como las llama Sinclair, células zombis, que por lo visto no mola mucho que estén flotando por ahí. Con esto no estoy diciendo que haya que matarse de hambre, ¿eh? Pero que seguramente un poco de moderación con la comida nos iría muy bien. El Dr. Aubrey de Grey ataca la problemática desde un punto de vista diferente. Según él, hay enfermedades transmisibles e infecciosas. Hay enfermedades genéticas que algunas personas contraen. Y están las enfermedades crónicas y progresivas de la vejez, como el Alzheimer y la mayoría de los cánceres. Él se plantea al cuerpo como una máquina. Por ejemplo, un coche. El principal indicador del desgaste de un vehículo es su kilometraje. En el caso del cuerpo humano sería su metabolismo. Desafortunadamente, a diferencia de los coches, sabemos relativamente poco del metabolismo humano. Y lo poco que sabemos es... Bien. Un poco complicado. Reparar un coche viejo no nos supone ningún problema. La carretera está llena de ellos, que funcionan igual de bien o mejor que cuando fueron fabricados. La diferencia, dice de Grey, es que entendemos perfectamente cómo funcionan los coches. Y por lo tanto, podemos arreglarlos. Si una pieza se rompe o se desgasta, la cambiamos por una nueva y punto. Afortunadamente, según de Grey, no es necesario entender absolutamente todas las minucias del metabolismo humano. Tan solo hay que separar el metabolismo de la patología. Ese es el enfoque del mantenimiento. De forma que seamos capaces de reparar periódicamente parte del daño que genera el metabolismo. De modo que, aunque lo siga generando, el daño no llegue a un nivel tan elevado que sea perjudicial para nosotros. De Grey describe el daño del envejecimiento en solo siete palabras. Para de Grey, la longevidad no es el objetivo. Es tan solo el efecto secundario de la salud. Ni qué decir tiene que estas teorías ni están exentas de tractores. Y hasta el momento no hay evidencias empíricas de que estas terapias puedan funcionar en un futuro próximo. Yo sigo creyendo que es importante seguir estudiando y seguir aprendiendo sobre un tema tan importante. Pero donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Esto acostumbra a ser caldo de cultivo para fraudes. Incluso proyectos honestos pueden estar fácilmente empañados por nuestros sesgos cognitivos. Y ahora es tu turno. ¿Crees, como dicen algunos expertos, que el humano de mil años de edad ya ha nacido? Teniendo en cuenta la velocidad de escape de la longevidad, una situación hipotética en la que la esperanza de vida restante se prolonga más que el tiempo que está pasando. Por ejemplo, en un año determinado en el que se mantuviera la velocidad de escape de la longevidad, los avances tecnológicos aumentarían la esperanza de vida restante de las personas más que el año que acaba de pasar. O por el contrario, ¿crees que en el mejor de los casos estas tecnologías tardarán muchos años en llegar? Si es que llegan algún día. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga, si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos solamos. Smell ya later.